Soy Marinelis Tremamugno y desde Roma tenemos el placer de entrevistar al doctor Guzmán Carriquiri, quien es el secretario general del Consejo Pontificio para América Latina. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y en primer lugar, quisiéramos conocer su balance sobre ese jubileo de la misericordia que se vivió en América Latina recientemente. Del 27 al 30 de agosto tuvo lugar el jubileo continental, la celebración continental del jubileo extraordinario de la misericordia en Bogotá. Después de prepararlo durante tantos meses, la Comisión Pontificia junto con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Fue muy importante porque, como dice el Papa en su videomensaje, un videomensaje de 32 minutos, el más largo videomensaje en sus tres años y medio de pontificado, que hay que buscarlo y que hay que escucharlo, o al menos leerlo, porque es una pieza magistral. El Papa decía, esto no va a ser un congreso, va a ser una celebración, va a ser un evento. Y efectivamente fue un evento que suscitó una gran alegría y gratitud en el corazón de todos los participantes. Acá hubo tres conferencias fundamentales, pero en los cuatro días muy intensos, se visitaron obras de misericordia corporales y espirituales en Bogotá y en todas las zonas marginadas en torno a la capital colombiana, se compartieron las experiencias de grandes obras de misericordia en el continente americano, se vivió en la comunión de los santos de todo el continente americano como testigos de misericordia, tuvimos una celebración penitencial y qué lindo ver a los cardenales, a los obispos, ellos mismos en primer lugar confesándose y después confesando a los que se acercaban, a los 400 participantes. Finalmente un rosario por la paz y la celebración eucarística final que coincidió con la festividad de Santa Rosa de Lima. Así que pienso que para todos los participantes y por repercusión para todo nuestro continente esto va a ayudar a vivir más a fondo aún la gracia de esta inspiración del Espíritu Santo para el Papa Francisco que ha estado en la convocación y en la realización del año jubilar. Nos empezamos a escandalizar cuando aparece el Alzheimer espiritual, cuando nos olvidamos cómo el Señor nos ha tratado, cuando comenzamos a juzgar y a dividir la sociedad. Nos invade una lógica separatista que sin darnos cuenta nos lleva a fracturar más nuestra realidad social y comunitaria. Fracturamos el presente construyendo bandos. Está el bando de los buenos, el de los malos, el de los santos y el de los pecadores. Esta pérdida de memoria nos va haciendo olvidar la realidad más rica que tenemos y la doctrina más clara a ser defendida. La realidad más rica y la doctrina más clara. Siendo nosotros pecadores, el Señor no dejó de tratarnos con misericordia. Esa declaración del Papa Francisco, ¿cómo la podemos interpretar en el contexto que vive el continente? ¿Qué mensaje quiso dar el Papa? Antes que nada, el Papa retomó algunas expresiones del apóstol Pablo en sus epístolas para decir, hemos sido tratados con misericordia. Lo del Papa al videomensaje fue un llamado muy intenso a una conversión personal. Este año jubilar apunta al perdón, apunta a la reconciliación, apunta a una cultura del encuentro, no solo en las relaciones interpersonales, sino en las relaciones sociales. Una cultura del encuentro. ¿Cuánto necesita México una cultura del encuentro? Desencuentro formidable que se vivió durante la visita apostólica del Santo Padre. Es decir, una cultura en donde ciertamente no falten las oposiciones, la dialéctica política, incluso las contradicciones, pero donde el diálogo, la búsqueda de convergencias hacia el bien común, incluso el perdón y la reconciliación en el ámbito político ayuden a enfrentar los gravísimos problemas de nuestros países sin estar siempre bloqueados por las divergencias políticas pragmáticas del hoy, del ayer y del mañana. Usted es un gran conocedor de la América Latina, ha escrito libros donde habla de nuestra historia y justamente ya que nos habla de México, de la necesidad de la cultura del encuentro, seguramente ha visto las multitudinarias manifestaciones de la sociedad mexicana que lucha por la defensa de la familia. Igualmente en Colombia han habido algunos movimientos, Chile también se debate entre la legalización o no del aborto. Vemos una América Latina en movimiento, ¿no? ¿Cómo ve bajo la luz de la misericordia esto que se está viviendo en América Latina y en particular la defensa de la familia, la figura de la familia que tanto menciona Papa Francisco en sus discursos y estuvo presente en la encíclica, por ejemplo? El Papa dedicó dos sínodos mundiales a la familia y esto es un signo claro de la importancia crucial que da la familia para la vida y la misión de la iglesia, pero también para la calidad de vida de nuestras sociedades. El Papa sabe que la familia está pasando también en América Latina por situaciones muy difíciles, muy críticas y en el abrazo de la caridad misericordiosa el Papa no quiere dejar a ninguna familia abandonada, cual sea sea la situación por la que atraviesa. Pero aparte de todas esas situaciones críticas, América Latina está bajo el impacto penetrante capilar de una cultura global, de ímpetus relativistas, en donde la familia, por donde la familia está sufriendo una cierta colonización ideológica, como ha repetido el Papa Francisco en muchas oportunidades. una colonización ideológica que tiende a desvirtuar la naturaleza, la realidad misma del matrimonio y de la familia, que quiere disgregar la familia en un individualismo tal que apuntan a las personas solas y no a sus vínculos de pertenencia. En el caso de la familia, en el caso de la familia, sus vínculos de amor y de vida. Esta colonización ideológica sabemos que está sostenida por fuertes poderes estatales y transnacionales. Y América Latina se ve desafiada en su sustrato cultural católico por esta fuerza de grandes estados y de organismos transnacionales que pretenden operar esta colonización ideológica, es decir, herir a la cultura de América Latina en uno de sus pilares fundamentales, que es el sentido cristiano en sus familias. Por eso ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchas manifestaciones, muchas expresiones de los episcopados, pero también de los pueblos latinoamericanos para custodiar los valores fundantes del matrimonio y de la familia. En este debate que se está viviendo en México, ¿qué mensaje le da a los mexicanos y particularmente cuál es el rol que tiene que jugar la iglesia católica? Yo espero que el pueblo mexicano, todo ese pueblo mexicano que se volcó a las calles en ese viaje de esperanza, de reavivar la gran tradición católica mexicana, ese viaje que el Papa realizó con la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe, con el corazón de Nuestra Señora de Guadalupe, ese pueblo mexicano que vivió aquellas jornadas inolvidables. No se deje confundir, no se deje confundir, ese pueblo mexicano, católico, mariano, guadalupano, escucha a sus obispos y mantenga viva la custodia de su gran tradición católica.